Buenas a todos chavales, soy Gorbiendo y estamos en otro episodio de Shogun 2 con la república de Chosu Y bueno, vamos a ver si avanzamos Aunque yo creo que si, ya que estamos destrozando a todos los rebeldes y a todos los enemigos En tierra, eso si, en lo demas no Bien, vamos a avanzar con esto Ahí va ¡Hala! Vale, ya puedo reparar todo Vale Perfectillo, perfectillo, perfectillo Vale, un general lo voy a mandar por ahí O sea, por ahí, a ver Parece que le estoy echando, le voy a mandar a otro sitio A ver, comandante de jefe Hostia Vale Que tiene trabajo, jefe de banamiento Vale, pues bueno Vale Vamos bien, vamos bien Se me olvidó reparar la fortificación de Shuo Pero bueno Ahora lo hago y ya está Vale, estos se van a ir allá a la mierda Espero no perder la caballería Aunque puede ser Sí, he perdido una Pero bueno Pero bueno, han muerto Eso es bueno Alá, otros menos Ya no hay casi rebeldes Eso no hay ya Solo que un ejército enemigo que está por ahí Y ya se acabó Buf, Busen está aguantando mucho Vale Vale A ver qué hacemos aquí Para hacer campamento Vale Pues vamos a hacer Pues no sé Un dollo Venga Y ahí dollo al lado Alcance del cañón Vale Esto es un puerto comercial Y esto es Esto es un puerto militar Pues aquí Milital Pues aquí Vamos a esperar a este Fragata revestida de cobre clase Kaijo Maru Que tiene muy buena pinta ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Un ejército invasor! ¡Buff! ¡Ah! Bueno, es nada ¡Dios! Tienen bastante, ¿eh? Vale, voy a darle al barco este... Vale Pues bien Yo creo que ya podemos con ellos Y no... No sé si hacerlo Ya que tienen bastantes cosas Vamos a intentarlo Espera, voy a volver a guardar Bien Vamos a luchar Un héroe debería tomar su propio camino Sakamoto Ryoma Samurai imperialista Como atacan ellos voy a ponerme atrás del todo Ya que si aparte de poder huir fácil Los cañones de madera no llegan O sea que lo tendré más fácil para destruirles O sea que perfecto O sea que perfecto Uno es el Atamoto Ah, es que uno es Atamoto de general Claro Porque este era comprado Porque este era comprado Se lo compré De soborné y se unió a mí Pues bueno Yo creo que si los pongo por aquí Poder utilizarlos Para cargar contra 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 los cañones Debe prepararse para repeler al enemigo señor La muerte se oculta En el susurro de las hojas ¿Por qué no avanzan tío? ¿Qué campero? ¿Qué bastardos tío? Los cañones Oye pues si no se mueven tío Es que no quiero arriesgar a mis ninjas tío O una muerte segura No sé si mis cañones tienen más alcance Creo que no Algo así Vamos a probar No sé si no Vamos a probar Ok Vale, no llegan todavía O sea que tienen lo mismo alcance Por desgracia Pues nada, habrá que utilizar A los ninja Siguen ocultos con la habilidad Y ahí van Como corren los cabronos Fuego, fuego, fuego Dios Moveos, moveos, moveos No, malditos sean Me han hecho bastantes bajas Bueno, me han matado cuatro que tampoco Pero bueno, cuatro son cuatro Y hacen daño Han perdido lo suyo Buah, estos cañones me dan miedo Aquí ya no nos hacen mucho No nos pueden ver apenas O sea que nada Me han matado a uno Mierda Ahí están No se mueven No se mueven, tío Hay que ser bastardo Mira si llegan Sí señor Pues no Un poco más Yo creo que sí Yo creo que sí van a dispararme Si, si llegan Pues no No disparan O sea que perfecto Todos muertos Todos muertos Dios Que masacre Ya han perdido una Dios mío Dios mío, tío Que es bueno Los cañones Dios mío, tío Dios mío Dios mío, tío 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 ¿Qué es lo que han perdido? Mira, tío Mira, tío Mira, tío Dios mío, tío Dios mío, tío Cerdos 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 He perdido al general A un general le he perdido El enemigo ha descubierto A las unidades escondidas Vamos, Shinobis Ha derrotado al enemigo He perdido al general Me cago en Pues nada ¿Por qué puedo hacer gambate entonces, tío? Bueno, da igual Victoria decisiva Si lo he perdido Pues bueno ¿Qué se le va a hacer? Si no había enemigo detectado Ahora en cuanto tomemos esto ya Se acabó para ellos Bien, no he perdido nada Saquear, obviamente ¿Dónde está el veterano? El veterano Ha muerto Hostia, tío Pues nada Estreto comercial americano Eso lo quiero Sí o sí Eso lo quiero Sí o sí Vale Otra provincia tranquila Hola Bien, estamos bien Perfecto Perfecto Todos son hostiles, tío Un poco Soy independiente Es lo que hay Ataque enemigo Vale Pues bueno Vamos mejorando Eso es bueno Hemos tomado toda la isla Eso también es bueno Cuartel de policía No sé Por hacer algo Vale Vale Va a perder la batalla Y a la autorresolución Conmigo Conmigo creo Pero aún así Algo pierden Que es lo importante Porque ellos no se pueden recuperar Por lo que Bien Bien No, tío Cerdos No, tío Ay Gran montaña Pues nada, que vengan aquí Los cañones se quedan allá atrás, o sea que... Perfecto Endo Mutaharu, confío en ti Pues nada, a esperar ¡Ay! 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 Vale, a ver si llegan ya ¡Ay! 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 no bien ala vamos no creo que hieren alto en cuanto se se ha retirado en la descripción vale, os tenéis que mover porque si, ¿no? vale, vamos a perder por nada, pero bueno aunque ya lo hemos intentado no podía huir malditos cobardes sus hombres huyen, señor hola invasores, invasores bla, 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 bla venga muerte súbita vale hostia vale, me da que esto va a caer buh, me da no va a caer no 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 Yo lo prometí. ¡Dios, lo que tienen de parcos y todo, tío! ¡Dios, lo que tienen de parcos y todo, tío! Pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado, like favoritos y nos vemos. ¡Adiós!